Cómo me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Cómo me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Cómo me apena verte llorar, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protejeré, esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán, lo sé. Tal vez el destino, te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, lo sé. Lo haremos muy juntos, pues, en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, tú en mi corazón, sí, en mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre, 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 aquí siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.